Una apasionante historia de amor, odio y venganza en un escenario de lujo. Suntuosas mansiones, hermosas vistas del mar, playas famosas, edificios impactantes, gente bella. Los elementos característicos de la muy chic ciudad de Miami, Florida, juegan un rol estelar en la producción original de Benevisión Internacional. La maldad desenfrenada de la familia Irasábal, acecha dos veces para destruir las vidas de una madre y una hija, con 20 años de diferencia. Hace dos décadas, la perversa Octavia Irasábal le arrebató a Fedora todo lo que tenía mayor importancia para ella. Me quitaste mi fábrica de perfumes. No más, no más. Solo palabrerías. Llévense a las niñas. Mis hijos, no. ¡No! Y como si esto fuera poco, incriminó a Fedora en un delito que ésta no cometió, por el cual fue sentenciada a prisión. Te advertí que no te cruzaras en mi camino. Ahora que por fin ha sido liberada, Fedora jura que recobrará la vida que le fue arrebatada tan cruelmente hace mucho tiempo. Ustedes me hundieron y ahora es el tiempo de mi venganza. Lo que Fedora ni se imagina es que su hija mayor Diana, quien ahora tiene 23 años y está graduada de enfermera, encontrará en su camino a los Irasábal. Se enamorará del hijo de Octavia, Maximiliano, y como ella misma caerá víctima de la mileza de esta familia poderosa. Cuando estés delante de mí, quiero verte mirando al piso. Señora, obedéceme. Afortunadamente, el destino une a Fedora, quien ahora es cantante en un centro nocturno y se hace llamar la Gaviota con Diana, sin saber que son madre e hija, ya que Diana y su hermana Gaby han crecido creyendo ser huérfanas. A través de su amistad con Diana, Gaviota también reencuentra a Gaby, quien coincidentalmente trabaja como empleada doméstica en la mansión de los Irasábal. Haber ido a parar justamente a casa de los Irasábal. En esa casa donde hay tanta maldad. Puesto que sabe muy bien lo desalmados y peligrosos que pueden ser Octavia Irasábal y sus aliados, Gaviota les aconseja a sus hijas que se alejen del todo de esa familia. Octavia podría destruir a esas muchachas de la misma manera como me destruyó a mí. Pero ninguna advertencia, por muy apasionada que sea, puede interferir con el profundo amor que se tienen Diana y Maximiliano. Un amor que será desafiado, atacado y virtualmente aplastado por un grupo de personajes bérfidos que conspiran contra la pareja. Hasta que Gaviota por fin triunfa en su venganza y acaba con los Irasábal, salvando a su hija de seguir acorralada por sus viles intrigas.